¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El yoyo desaparece cada vez que usted me besa Me enderezaste la vida, yo por ti senté cabeza Me sentí en el piso aunque mi nombre calle pesa Y yo que es un menor, mi hijita, es pensar con grandeza Hablándote en traje, yo te enamoré Y en este mundo ciego mis ojos te ven Tu cara como loros, por eso yo te adoré De cualquier punto hermosa como una Mercedes-Benz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!